que ahora estamos acá no sabe de verdad que vamos a hacer mire es que para mí que viene sinceramente mire camarada mire camarada si usted me llamó para acá mire como a mí dan de bonita las dos la trae la fue ya madre la fue a traer ya le fui a dar el estreno camarón sorpresa en qué tipo esa sorpresa imagínese y bendiciones y las bendiciones que está dando ahorita que es lo que viene yo no quiero decir pero dígalo usted me quedo admirada porque viene una cosa atrás cosas y así donde está dañado no no por eso le puso en todito porque nos metíamos y nos valía y cuando este cómo se llama ella lo no ya sé pues pero ya cuando es el culto que tal como está mire aquí estaban confundiendo ustedes lo estaban confundiendo dijeron llegó santa la que ella la alejandra aquí aquí llegó santa hija llegó santa jojo Know y lo bueno que trae juguete mire santa no traje juguete si cuál es su nombre santa santa cuál es su nombre marco salvador como marco viene en carrito verdad pero giovanni de guatemala como venía pata nada de abrazarlo bienvenido marco gracias bueno entonces ahora ahora estamos ya organizando lo del culto y parte de los escultos también bueno brevemente vamos a tener estamos ese día vamos a tener prácticamente dos eventos en uno a las dos de la tarde es un evento muy separado que una fiesta infantil que esperamos que vengan alrededor de tres mil niños imagínense tres mil pichitos mocosos dando guerra por todo esto es que de cariño como te dice abuela sandra como te dice la sandra bichita bichita y te lo dice por ofender me lo dicen varios bichita me dice sus dos hermanos me dicen bichita él me dice bichita y que mata y bichita entonces ese día vamos a tener dos eventos separados uno a las dos de la tarde que es tres mil niños aproximadamente que van a estar acá en una fiesta con una aproximada pueden ser más 5 mil esperemos más esperamos más entonces hemos prometido que para esos tres mil niños se les va a regalar un juguete a cada niño como ustedes saben de que hay dos géneros que ahora quieren inventar con más pero que dos son los que dios ha creado dos ajá que hay niña y niño o sea varón y hembra entonces vamos a comprar dos tipos de juguetes aproximadamente en el mundo hay cuántas mujeres más mujeres o más hombres más mujeres y en el sábado hay más mujeres que hombres entonces nosotros vamos a suponer que van a venir 1.500 niños 1.500 niños y 1.500 niñas entonces vamos acá están estos muchachos que nos han hecho el favor de ahorrarnos el viaje está en san salvador para no ir hasta allá nosotros a buscarlos nos hicieron el favor de venir ellos a buscarnos a nosotros así que vamos a hacer la selección de los juguetes que se van a comprar para el día del evento que son aproximadamente 3.000 juguetes para niñas y 3.000 juguetes para niños o sea 3.000 juguetes por todo entonces vamos a hacer una selección así que yo nos van a hacer el favor de enseñarnos las muestras para ir seleccionando nosotros entre todos y después vamos a ver cuántos de este y cuántos de aquel y cuántos de aquel para ahorita sólo son muestras no sé preguntarle a ellos si se puede que hay un boladito así como porque hay boladitos así como para hacer pulseras y toda la cosa si se pueden quedar pero es que la mayoría muestras están maltratadas no importa no importa si a ellos le gusta el maltrato estamos en cosas de dios estamos en las cosas de dios pero como somos nosotros dice que los va a bajar más dice pero va a ir con iva dice que los precios que andan ahí son con iva pero como nosotros no necesitamos iva nos van a dar sin iva y aparte de eso un descuento del 50% ya entendió dios no sabe que iba y vaya y va es de que si por ejemplo voy iba para allá va entonces la vez iba para adentro el pasado de ir yo iba tú iba él iba nosotros íbamos vosotros y vais ellos iban yo me levanté con iva y va a venir a hacer ejercicio ahora así dicen va yo ha venido por eso va a quedar más barato porque como ellos iban iban nada hija nada nada y para ayudarnos también a la selección aquí tenemos estos muchachones que hermano juan pablo y también al joven oscar ruiz que no va a la pregunta no ponga el 1 de 31 por ciento vos dijiste estrés y él te dijo que le pongas el 1 jajaja tiene que decirle para que responda entonces muchachones explíquenos cómo va a estar por favor la cosa me lo dan espacio a ellos que en la mesa lo van poniendo si quieren al final como con los de niña concentrémonos por favor en esto que esto es importante entonces como vaya vamos a decir que vos sos una niña que va a estar en ese evento verdad entonces te va a dar la misión de escoger una muñeca está bonita está muy bonita aprecio a la otra de la chula la otra mesa ajá vos va a elegir una otra dicha que le haga otra y otra dicha que elija otra y otra dicha que elija de otra y así voy a tener que elegir una que parezca pocahontas una que se parezca voz no hay de pelo negro qué discriminación hola ella está bonita esta es el pereja la chiquita como allá al otro lado allá está la sombra más creo yo allá está la sombra aquí o allá aquí ya ya no tengo vaya pues ah que el sol va para allá allá la sombra ah cierto ya vamos a ver los precios déjese calmada déjale déjale que no me toca déjale que no me toca yo no le diría ninguna muñeca porque ya tengo mi muñeca quién es quién es ah ya imagino quién es mi 9 y aquí la paga 390 el 2 de precio entonces porque ya está como a 17 horas cada muñequita a dónde o no se están exagerando algunos que están tratando porque se saben doblar no se sabe doblar son poquito más baratos no se sabe exagerar a la vez la verdad es que están caras porque cuando estaba chiquita no me puede encontrar vaya tenemos más muñecas más vienen para niños pequeños también son para bebés de cocina cuánto vale y está de lo cuanto vale dice que otra cosa que estábamos hablando otra cosa que estábamos hablando con los hermanos los tres muchachos estábamos hablando de que tenemos que ver también la igualdad equidad equidad igualdad ser equitativo no dijo eso es otra cosa eso es lo que lo que predica aquí nosotros estamos hablando de ser parejo con todo niño que venga entonces fíjese que nosotros tratamos tratamos de evaluar todo lo que son las posibilidades y de que todos salgan felices con los niños que vengan entonces por ahí comentaban los hermanos de que les ha pasado alguna experiencia con organizado algo así como esto de que tal vez está un niño digamos que es una niña verdad y estaba la otra niña acá están las dos sentadas y vienen y a esta niña le regalan esta muñeca y viene a ella le regalan esta muñeca entonces viene esta niña que está acá porque ella quiere mejor dicho esta niña que está acá porque ella tiene dos muñecas viene esta niña mira su muñeca mira su muñeca mira la de ella y dice no ella tiene dos y están más bonitas entonces yo quiero una de esas y empieza al que está repartiendo mire 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 cambie me la cambie me la o si no empieza con la niña le dice cambiemos la yo te doy esta y vos me das esa y empiezan a ayudar y le dicen también no le estoy hablando esa niña negrita ajá entonces esto ya es contra mi favor ayuda a la coco alguien allí por favor el carrito la estorba creo yo para pasar el blanco antes cuando ya la liga la ala este doctrina pero que me representó